Hola amigos de TechCetera, Intel ha dado últimamente mucho de qué hablar y por eso hoy tenemos a Germán acá, él nos va a contar qué hace el Intel y básicamente qué viene de la mano de la compañía. Adelante Germán. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias Felipe por la invitación, un gusto estar acá. Yo soy el especialista técnico de Intel con todo lo relacionado a PC para la región, así que las dudas que tengan y los temas que quieran tratar, aquí estamos. ¿Cómo va a afectar, por así decirlo, el desarrollo de lo que se viene en materia de PCs, procesamiento y demás? Sí, Biprover es nuestra plataforma empresarial que ya tiene más de unos cuantos años, tiene 14 años si mal no recuerdo, si no está cumpliendo 15. Lo que ha ido es ha ido evolucionando y el último lanzamiento que hicimos hace muy poquititos días sobre esta plataforma tiene que ver con el agregado de Core Ultra, con todo lo que trae de inteligencia artificial y nuevos features en seguridad. Para el que no conoce Bipro, Bipro es la plataforma de negocios de Intel, o sea, para lo que son máquinas comerciales y que lo que permite básicamente es una administración muy, muy robusta de todo nuestro parque. En el caso de que tengamos una empresa, ¿no? Una pyme, de manera de poder accederlo remoto no importa donde estén. El tema, como hablábamos, los features de seguridad son súper importantes para todo lo que son amenazas. Pueden capsular ataques antes de que se dispersen por nuestra red. O sea, hay un montón de cosas interesantes que tiene Bipro y que Core Ultra lo que hizo fue ampliarlas, ¿no? Germán, cuando hablamos además del AIPC, ¿esto cómo nos va a cambiar las reglas de juego? No solo a nivel empresarial, sino también a nivel PC o computación personal. Sí, a ver, lo que pasa es que hoy en día es medio como que se borró un poco el límite entre lo que es profesional y el uso cotidiano, ¿no? De una persona que no se dedique específicamente a algo. ¿Por qué? Porque hoy todos creamos contenidos, hoy todos participamos de una manera o de otra en redes sociales. Entonces, obviamente que hay cosas muy, muy específicas que son de negocio, pero hoy todo el mundo retoca una foto, todo el mundo retoca un video, todo el mundo crea documentos, sea en paquete Office o en cualquier otro que a uno se le ocurra utilizar. O sea que lo de uso cotidiano y uso empresarial quedó un poco mezclado ahora, ¿no? Pero yendo a la pregunta que vos hacías de AIPC, va a tener impacto en un comienzo, principalmente en todo lo que tiene que ver con generación de contenido. Estamos viendo lo que es Generative AI, esto de generar imágenes y videos a través de texto que nosotros le damos el input a la inteligencia artificial. Ahora no solamente lo vamos a poder hacer en la nube, también lo vamos a poder hacer localmente en nuestro equipo. Todo lo que tiene que ver con videojuegos, ya se está viendo de tener animaciones más realistas en lo que se llaman vulgarmente los NPC, ¿no? Los personajes que no están controlados por un jugador humano. Tener conversaciones más naturales con esos personajes, que las animaciones de sus caras y sus movimientos sean mucho más parecidos a la realidad, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se están comenzando a hacer y lo que obviamente se ve para un futuro tiene que ver todo con los asistentes virtuales, pero no ya como los estamos conociendo a día de hoy, sino mucho más avanzados en cuanto a que interactúen con nosotros de una manera más parecida a la que interactuamos con otra persona que la que interactuamos con un equipo, ¿no? Eso es hacia donde se va. Bueno, pero el PC viene precisamente a ser el primer paso o la piedra fundamental para tener esto localmente en nuestro equipo, ¿no? Germán, ustedes en el mobile hablaron de alianzas, sobre todo con Microsoft. ¿Cómo se van a materializar esas alianzas, por así decirlo, en los equipos, en los terminales? Y principalmente tiene que ver con el soporte a los distintos software. No nos olvidemos que todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, obviamente requiere del hardware que Intel provee, pero también necesita de la pata de software para tener aprovechamiento de eso, ¿no? Si no tenemos un equipo que tiene capacidades, pero no son aprovechadas, ¿no? Entonces, Microsoft es uno de los más importantes jugadores en el mercado, pero Intel tiene relacionamiento en este momento con más de 100 ISVs. Obviamente, Microsoft está entre ellos. Para que las aplicaciones que ellos desarrollan tengan el soporte para los procesadores Core Ultra que tienen el NPU integrado, ¿no? Y no nos olvidemos un detalle, que en Core Ultra, no solamente el NPU está dedicado a inteligencia artificial, sino la gráfica ARC, que viene incorporada, también tiene inteligencia artificial, ¿no? Entonces, no hay que limitarnos pensando que solamente el NPU, sino que también la gráfica ARC tiene inteligencia artificial. Ok. Y hay un componente súper interesante que está por llegar al mercado, ¿no? Y es que, básicamente, antes, cuando uno quería copiar un archivo, si era grande, era monumental, pues, a veces ni siquiera pasaba o se demoraba demasiado tiempo. Sobre todo para los creadores de contenido, los editores de video, este sigue siendo un problema, un cuello de botella. Pero cuando hablamos de Thunderbolt 5, esto promete mucho. Cuéntanos, ¿qué ventajas le van a traer, sobre todo, a los usuarios de este tipo de soluciones tan pesadas? Sí. A ver, Thunderbolt es un estándar que desarrolló Intel. Ya vamos por, como vos decís, bien, estamos en la versión 4, vamos a pasar a la versión 5. Que está pensado para todo lo que tiene que ver con nuestro escritorio y cómo nosotros interactuamos con él, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los equipos modernos, que ya ha cerrado desde el lanzamiento de Ultrabook, son cada vez más finos, más livianos, obviamente no nos entran conectores como un HDMI de full size o de tamaño completo, o un DisplayPort también de tamaño completo. Es muy complejo meterlos en los equipos que nosotros tenemos hoy, porque son extremadamente finos y livianos, ¿no? Entonces, Thunderbolt viene a paliar ese tipo de situaciones en las que nosotros, con un solo conector, podemos conectar, en el caso de Thunderbolt 4, era hasta dos monitores 4K a 60 frames por segundo, y ahora vamos a pasar a tres monitores 4K y a más tasa de refresco por segundo. Entonces, ese tipo de cosas son las que viene a solucionar Thunderbolt. El tema de tener discos externos en nuestras notebooks, que otra vez, al ser tan finitas, no tenemos capacidad para expandir el disco, podemos colocar discos externos y que trabajen tan rápido como si lo tuviéramos conectado dentro de la máquina, ¿no? Había una prueba que realizábamos incluso con Thunderbolt 3, imagínate ya el tiempo que ha pasado, que movíamos un archivo en aquel momento de 2.5 gigas desde el disco SSD interno de la laptop a un disco también SSD externo, y esos 2.5 gigas, habíamos probado, no llegaba a saber la ventana de copiado, o sea, la de Windows que se abre, solamente llegaba a saber un flash, como que se abría y se cerraba, pero no llegaba a saber ni siquiera cómo trabajaba la barra de copiado. O sea, que a ese nivel de velocidad estamos hablando. Incluso, fíjense lo potente que es Thunderbolt, que podemos conectar placas de videos externas, si tenemos estos enclosures PCI Express, donde podemos poner placas de video de escritorio, los podemos conectar a través del puerto Thunderbolt y van a funcionar como si tuviéramos la placa de video dentro de nuestro computador. O sea, que realmente es un conector súper potente, y Thunderbolt 5 lo que hace es ampliar todo eso. Incluso, yo creo que una de las cosas más interesantes de Thunderbolt 5, más allá de todo lo tecnológico que trae en cuanto a cantidad de cosas que podemos conectar, es el nivel de carga, que nos va a permitir una carga de, si mal no recuerdo, es hasta 200 watts, con lo cual vamos a poder conectar hasta equipos gamer, que hasta ahora vieron que los equipos gamer eran los únicos que no venían con el cargador tipo USB-C, porque no daba la potencia. Ahora, con este conector nuevo, sí vamos a poder cargar hasta los equipos gamer con un conector USB-C de Thunderbolt, ¿no? O sea que, por eso digo, es muy revolucionario en todo lo que trae. Germán, o sea que, por fin vamos a dejar de tener que cargar ese marranito de carga tipo ladrillo, y vamos a poder cargar hasta esos equipos con uno más normal, más portátil. Sí, tengamos en cuenta igualmente que, si es un cargador de 200 watts, va a tener un tamaño más grande que los que estamos acostumbrados de 65, pero sí, vamos a ir a algo más razonable en tamaño, ¿no? Fantástico. Ahora, ¿qué sorpresas van a traer a nivel de 5G, no? Porque esto está en todo, hasta en los equipos. Sí, a ver, lo que es 5G, ya, por decirlo de alguna manera, no es la novedad, porque 5G tenemos hace rato, y básicamente lo que disponibiliza 5G tiene que ver más que nada con, obviamente, con todos los dispositivos que nosotros manejamos, ¿no? O sea, celulares, sean tabletas, sean relojes inteligentes, todo lo que uno lleva encima, pero también lo que habilitó fue todo el mundo de lo que tiene que ver con IoT, ¿no? O sea, hoy tenemos un montón de dispositivos, sean cámaras, sean sensores, sean lo que fuere que se les ocurriera, que pueden conectarse directamente a través de 5G y tener una experiencia completamente estable y no tener riesgo de perder conectividad y ese tipo de cosas que antes sucedían con las tecnologías previas por su saturación en las redes, que era más común en las tecnologías anteriores, ¿no? O sea, que 5G, obviamente, vino para quedarse y es súper relevante, no solamente para lo que es el mundo PC y celular, sino también para todo lo que es IoT. Sí, todo lo que está en el borde, definitivamente, vino para cambiarlo. Ahora, hay algo que se está hablando, se está diciendo, pero no todo el mundo entiende el concepto, ¿qué es esto de Intel Foundry? ¿Y por qué es tan, por así decirlo, renombrado en el mercado? Ah, tiene que ver con la apuesta que está haciendo Intel a futuro para volver a liderar el mercado en lo que tiene que ver con fabricación de semiconductores. Lo anunció nuestro CEO hace ya poco más de año y medio o dos. La inversión que está haciendo Intel en plantas es realmente muy grande para posicionarse precisamente nuevamente como líder en la industria de lo que tiene que ver con los semiconductores. Y eso también tuvo que ver con la decisión de Intel de abrir sus foundries a externos, ¿no? Hasta el momento Intel era prácticamente exclusivo en lo que era fabricar sus propios CPUs y todos sus chips, todo su silicio lo fabricaba Intel, pero no fabricaba terceros. Eso ha cambiado desde que asumió Pat como CEO. Y la idea es cada vez tener más clientes para nuestra foundry para que aprovechen la tecnología de punta que estamos desarrollando, como no sé si recordarás el anuncio que hubo de los cinco nodos en cuatro años y que seguimos en track para eso, de pasar de Intel 7 a Intel 4 a Intel 3 a 20A a 18A, son todos los nodos que vamos a ir teniendo. Y ya tenemos varios clientes para lo que es el nodo 18A, que es el más avanzado que estamos desarrollando. O sea que es una nueva manera de hacer negocios que tiene Intel en cuanto a sus foundries y realmente estamos muy contentos con los resultados. Y última pregunta, ya estás un poco más a nivel de lo que tú piensas y es, en pandemia la venta de PCs se disparó después, fue bajando y demás. ¿Tú crees que este es un buen momento para el mercado de los PCs o estamos simplemente en una transición? No, a ver, el tema pandemia lo que hizo fue obviamente disparar la demanda por cuestiones obviamente lógicas, todo el mundo estaba en su casa y todo el mundo necesitaba conectarse y trabajar. Obviamente eso no iba a ser sostenible en el tiempo, porque obviamente cuando se abriera nuevamente todo, esa demanda se iba a acomodar más a los niveles en los que veníamos. Pero así todo, la demanda de PCs sigue más alta que en 2020 cuando comenzó la pandemia, con lo cual quedó el crecimiento del mercado. O sea, no es que simplemente volvimos a pre-2020, sino que quedó el crecimiento. Y lo que creemos desde Intel es que con lo que es el lanzamiento de la IAPC y todo lo que se viene con inteligencia artificial en nuestros dispositivos, vemos que eso va a volver a generar un salto en la demanda, dado todo lo que se puede hacer. Porque hoy todo lo que es inteligencia artificial se toma mucho para lo que tiene que ver con lúdicos, si le queremos decir, porque se divierten generando imágenes, generando videos. Pero todo lo relativo a inteligencia artificial va a incrementarse mucho en cuanto al uso. Todo lo que tiene que ver con desarrollo de software, como ya vemos, se está utilizando muchísimo las herramientas de inteligencia artificial, para lo que es desarrollo de diseño gráfico, todo ese tipo de cosas va a ir incrementándose más cuando tengamos estos asistentes súper inteligentes, que son los que se vienen próximo año más o menos. Realmente va a tener un cambio muy importante. Y lo destacable de esto es por qué es importante tener AI en nuestro dispositivo, si total ya lo tenemos en nube. O sea, porque esa sería la pregunta de, ok, vos me decís que AI va a ser el impulsor de ventas de equipos cuando en realidad ya tenemos AI en la nube. Pero hay tres cosas que creo que van a ser muy importantes en lo que es el desarrollo de inteligencia artificial en nuestros dispositivos. Una tiene que ver con el costo. O sea, todas las soluciones de inteligencia artificial de nube, cuando querramos utilizarlas de manera profesional, van a tener un costo. O sea, obviamente, mientras usemos la gratuita, vamos a tener limitaciones en las funciones, pero si queremos realmente todas las funciones van a tener un costo. Si nosotros tenemos ese poder de procesamiento en nuestro equipo, vamos a estar más competitivos en cuanto a costo. El otro tema tiene que ver con conectividad y latencia. O sea, todo lo que nosotros querramos subir a la nube para utilizar la inteligencia artificial toma tiempo en subirlo, especialmente si son trabajos grandes. Hacer el procesamiento y luego bajarlo toma su tiempo. El otro tiene que ver con la privacidad. No nos olvidemos que si nosotros queremos mantener la potestad sobre lo que estamos realizando con la inteligencia artificial, cuando lo subimos a la nube, en muchos de los casos, depende de las condiciones de uso de esas inteligencias artificiales en nube, tienen la potestad de utilizar lo que nosotros subimos. Entonces, si subimos nuestro código desarrollado para nuestra empresa, tranquilamente ese código lo puede ser compartido, ¿no? Entonces, privacidad. Y el último, que me fui a cuatro en lugar de tres, perdón ahí, tiene que ver con también la customización de los modelos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros estamos utilizando modelos de inteligencia artificial en nube, están entrenados por la nube de la cual estamos haciendo uso. Y nosotros no podemos modificar ese modelo. Entonces, si nosotros queremos hacer cosas que sean muy, muy particulares, con un gusto o con un desarrollo que a nosotros nos gustaría que tengan, nosotros vamos a tener que alimentar ese modelo de una manera. Y la única manera de hacerlo es de manera local. Entonces, hay un montón de cosas que van a hacer que todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial en nuestros equipos sea súper relevante. Perfecto, Germán. Muchísimas gracias, en serio, por aterrizar esto a un lenguaje que la mayoría de gente pueda entender. Y te esperamos próximamente de nuevo en texetera.co. Por supuesto, un placer venir aquí y muchas gracias por la invitación. ¡Gracias!